Música Hola a todos carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos al vídeo de esta semana en el que vamos a hacer un retro que ya hacía muchísimo tiempo que no se hacía ninguno y en este caso vamos a hablar de toda la franquicia de Leprechaun, todas las películas que hay y si tiene algo más como videojuegos, cómics o lo que sea así que vamos a hablar de todo lo referente a este maldito enano que es bastante graciosete, así que nada, vamos con el retro de Leprechaun comenzamos Música 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 Leprechaun es una saga que mezcla la comedia y el terror, aunque no en todas las películas y que consta, por ahora, de 8 entregas la saga en general se centra en un duende malévolo y asesino conocido como Lubdan quien, cuando le quitan su oro recurre a cualquier medio necesario para poder reclamarlo Warwick Davis interpreta el papel principal en todas las películas excepto en la película del 2014 Leprechaun Origins y la película del 2018 Leprechaun Returns en las que el personaje es interpretado respectivamente por Dylan Porte y Lyndon Porco vamos a repasar todo lo que contiene esta franquicia Música 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 Todo empezó en 1993 con el estreno de la película Leprechaun Leprechaun es una película de comedia de terror escrita y dirigida por Mark Jones está protagonizada por Warwick Davis en el papel principal y Jennifer Aniston en su debut cinematográfico Davis interpreta a un duende vengativo que cree que una familia le ha robado su olla de oro mientras los caza intentan localizar su oro para apaciguarlo originalmente la película estaba destinada a ser más una película de terror que una comedia pero Davis decidió inyectarle humor a su personaje las regrabaciones también agregaron un poco más de gore para atraer a audiencias mayores fue la primera película producida internamente por Tree Mark que se estrenó en cines y recaudó 8,6 millones en América del Norte con un presupuesto de menos de un millón la banda sonora corrió a cargo de Kevin Keener y Robert J. Walls las críticas sobre el lanzamiento fueron negativas pero generó una serie de películas de las que vamos a hablar a continuación Leprechaun 2 es una película de comedia de terror y fantasía de 1994 y es la segunda película de la serie Leprechaun dirigida por Rodman Flender está protagonizada por Warwick Davis Charlie Heath Shibon Durkin Adam Biesk Arturo Hill Linda Hopkins James Lancaster y Sandy Barón en esta entrega en su cumpleaños número 1000 un duende de Perkaon decide escoger a su novia haciendo que esta estornude tres veces la elegida es la hija de su propio esclavo quien no permite esta unión y da la vida para impedirlo el Leprechaun ciego de ira jura entonces que en su cumpleaños 2000 se casará con la descendiente de la hija de su esclavo ese día ha llegado y el malvado Leprechaun despierta para ir a por su futura mujer llamada Bridget pero ni ella, ni su novio Cody, ni el tío de Cody, Morty, se lo piensan permitir Leprechaun 2 se estrenó el 8 de abril del 94 y recaudó 2,3 millones de dólares en taquilla la película fue criticada muy negativamente tras su estreno y es por eso que fue la última entrega en lanzarse en cines la banda sonora corrió a cargo de Jonathan Elias Leprechaun 3, también conocida como Leprechaun 3 en Las Vegas, se estrenó en el 95 volvía a contar con unos géneros comedia de terror pero más enfocada hacia el slasher es la tercera entrega de la saga y la primera entrega directa a vídeo de la serie Leprechaun fue protagonizada por Warwick Davis, John Gatins, Lee Armstrong, Marcelo Tubert, John Demita, Caroline Williams y Michael Callan Leprechaun 3 se convirtió en la película directa a vídeo más taquillera del año 1995 eso sí, sus críticas fueron mayormente negativas consiguió en su momento un 0% en Routen de diversas críticas en una noche normal en Las Vegas, Nevada, un hombre con una mano, un ojo y una pierna camina en una tienda de empeño con una estatua de un Leprechaun que tiene una mirada horrible el dueño de la tienda de empeños, sin tener cuidado por este sujeto saca el medallón que fijaba el Leprechaun dejándolo libre por lo que matará a cualquier persona que vaya o que se acerque a él la banda sonora corrió a cargo de Dennis Michael Tenney Leprechaun 4 In Space se estrenó en 1997 esta película, a pesar de seguir teniendo elementos slasher estaba mucho más enfocada a la ciencia ficción y a la comedia fue dirigida por Brian Trenchard Smith y protagonizada por Warwick Davis Rebecca Carlton Brent Jasmer Jessica Collins Tim Conceri David Dunning Miguel Ángel Núñez Jr Guy Siner Lad York y Gary Grossman es una película que por cierto me parece bastante interesante el inicio el Leprechaun nace a través de una meada que cojones esta película tiene un índice de aprobación del 17% en el sitio web Routentomeutos según 6 críticas la calificación promedio es de 1,5 sobre 10 AV Club escribió que el escenario del espacio exterior se presenta como una táctica desesperada para poder continuar una película o una saga de terror sin tener que prestar atención a la continuidad o las leyes de la realidad David The Talk calificó esta película con 3 estrellas de 5 y la marcó como recomendable la banda sonora corrió a cargo de Dennis Michael Tenney de nuevo en el siglo XXI Leprechaun se va a casar con una princesa para convertirse en el amo del planeta Dominia un grupo de marines norteamericanos se la llevan y el Leprechaun hará todo lo posible para volver a poseerla Leprechaun in the Hook también conocida como Leprechaun 5 o Leprechaun 5 in the Hook es una película de slasher y comedia negra del año 2000 dirigida por Rob Espera y la quinta entrega de la serie Leprechaun fue lanzada directa a vídeo el 28 de marzo del 2000 y es la última película de la saga lanzada por Tremark Pictures que se disolvió en 2001 fue protagonizada por Warwick Davis Ace T Julio Anthony Montgomery Rasha Nall Red Grand Lobo Sebastián Ivory Ocean Young Onk y Bebe Drake La película recibió una decepción crítica negativa pero tiene un índice de aprobación del 30% en el sitio web Rotentometos según 10 críticas la banda sonora corrió a cargo de Nicholas Rivera tras un largo y dorado letargo el Leprechaun es devuelto a la vida por unos raperos torpes que quieren un trampolín para su carrera musical cuando Bats, Postmaster P y Stray Bullet sacan el estudio del rey local del hip hop para financiar su maqueta los tres dumps in querer con el secreto del éxito de McDaddy una flauta mágica sus conciertos se convierten en oro instantáneamente pero un Leprechaun sediento de sangre y un airado McDaddy van tras ellos dejando una estrada de destrucción salpicada de rimas políticamente incorrectas Leprechaun Back to the Hook también conocida como Leprechaun 6 es una película de slasher y comedia del 2003 escrita y dirigida por Steven Iron Loy es la sexta entrega de la saga Leprechaun y la última entrada protagonizada por Warwick Davis en el papel principal es la primera película de la serie estrenada por Lionsgate a Davis le acompañan Tanguy Miller Lass Alonso Paige Kennedy Sherry Jackson Don Salick Abernathy Sheik Mahmood Bay Sticky Fingaz Keisha Sharp y Sonia Eddy esta película estaba originalmente programada para tener lugar en una isla tropical en medio de las vacaciones de primavera pero los ejecutivos de Lionsgate hicieron que el director y el escritor Steven Iron Loy cambiara la ubicación en un entorno urbano como la secuela anterior la película tiene un índice de aprobación del 18% en Routen según 11 críticas la banda sonora corrió a cargo de Michael Whittaker Leprechaun ha vuelto al barrio enfurecido y buscando venganza cuando un grupo de amigos descubren su tesoro pronto descubren también que han destapado la caja de los truenos gracias a esa riqueza pasan de pobres a millonarios de la noche a la mañana gastándose su recién adquirida fortuna en coches espectaculares y extensiones para el pelo uno por uno los amigos se van enfrentando a un Leprechaun que fuma hierba lleva navajas roba coches y que no se detendrá ante nada para recuperar su tesoro Leprechaun Leprechaun Origins es una película de terror del 2014 dirigida por Zach Lipovsky escrita por Harris Wirkinson y protagonizada por Dylan Post más conocido por su nombre en el ring de lucha libre Horns Woggle además de Didan tenemos a Brendan Fletcher Andrew Dunbar Teach Grant Stephanie Bennett Bruce Blaine Adam Boyce Melissa Roxburgh Gary Chalk Emily Ullerup Mary Black y Gary Peterman es un reinicio del Leprechaun y la séptima entrega de la franquicia el presidente de la WWE Studios Michael Luisi ha descrito la película como un poco más oscura un poco más terrorífica al estilo tradicional que las películas de Warwick Davis la gente recuerda la película se estrenó en cines selectos el 25 de agosto del 2004 después fue seguida en VOT es decir en vídeo bajo demanda el 26 de agosto y un lanzamiento en DVD Blu-ray el 30 de septiembre todo en el mismo año 2014 la recepción crítica de Leprechaun Origins ha sido predominantemente negativa en Rotten la película tiene una calificación del 0% según 7 críticas la banda sonora corrió a cargo de Jeff Timoshchuk un grupo de mochileros viajan a Irlanda para descubrir la idílica tierra allí unos residentes de la ciudad les ofrecen hospedarse en una vieja cabaña en el bosque pronto descubrirán que una de las leyendas más famosas de Irlanda es una realidad aterradora y terminamos con las películas con Leprechaun Returns una película comedia de terror del 2018 realizada como secuela directa de Leprechaun del 93 borrando todas las demás secuelas dirigida por Steve Konstansky la película está protagonizada por Taylor Sprayter como la hija del personaje de Jennifer Aniston de la película original cuyo personaje por cierto el de Jennifer parece ser que en esta película ya ha fallecido por una enfermedad Warwick Davis eligió no regresar como en Leprechaun ya que ahora tiene hijos y prefiere no hacer películas de terror hasta que el hijo sea mayor de edad Linden Porco quien ha sido el doble de Chucky en Cult of Chucky asumió el papel de esta película en el sitio web del agregador de reseñas de Routen la película tiene un índice de aprobación del 50% basado en 10 reseñas con una calificación promedio de 5,4 sobre 10 a mi la verdad es que esta entrega no me pareció tan mal y la disfruté el Leprechaun ha vuelto en todo su esplendor sangriento cuando la hermandad de Alpha Upsilon decide utilizar energías no contaminantes para sobrevivir comienzan a extraer agua de un pozo cercano que despierta a esta criatura mitológica el Leprechaun está obsesionado con obtener un tesoro que está enterrado cerca de la casa en la que vive la hermandad pero para ello primero debe recuperar sus poderes solo existe una manera de poder conseguir eso asesinando a todo aquel que se cruce en su camino Andries Smith se ocupó de la banda sonora además de las películas tuvo un cómic precuela antes del lanzamiento del Leprechaun original Trimac Pictures lanzó una precuela en forma de cómic de 8 páginas para esta película la historia presentada en el libro es contradictoria con los eventos que se ven en la película en varios aspectos por ejemplo representaron a Daniel O'Grady como un humilde granjero y habitante de Irlanda en lugar de América y que obtiene el oro del Leprechaun no capturando a la criatura como se dijo en la película sino siguiendo un arco iris en 2008 la editorial Blue Waiter Productions anunció que lanzaría una serie de cómics del Leprechaun que comenzó en mayo del 2009 escrita por Zach Unkar e ilustrada por Chris Carter el primer arco de la serie sigue al Leprechaun que se revela que se llama Lugdan y también es el rey y último de su especie mientras lucha contra la raza rival Clurichown y viaja por el mundo en busca de su oro que fue robado y subastado online con la ayuda del geek Ethan Thomas y sus amigos con solo cuatro números publicados la serie parece estar cancelada ya que no se han anunciado más números Michael Kingston iba a escribir el segundo arco de esta serie que a final nada se hicieron planes para un cruce de cómics de cuatro números entre las series de Prechaun y Warlock que habría sido escrita por Nick Leons y lanzada a finales del 2009 pero finalmente no se realizó además de todo esto se estaba desarrollando una nueva película cruzada con la serie de películas Candyman después del lanzamiento y el éxito de Taquilla de Freddy vs. Jason titulada tentativamente Candyman vs. Leprechaun con un guión escrito y Davis estaba listo para repetir su papel sin embargo este proyecto se estancó y se canceló después de que Tony Todd quien ha sido Candyman en tres películas como protagonista se negara inmediatamente a participar en dicho proyecto afirmando que tiene demasiado respeto por su personaje como para haberlo utilizado para este propósito en marzo del 2019 Darren Lynn Boseman director de cuatro películas de la franquicia Shaw expresó interés en un reinicio de Leprechaun con Davis como protagonista de nuevo Boseman anunció sus extensiones en Twitter detallando un complot que enviaría al duende de regreso a la fiebre del oro de Colorado en 2021 Boseman volvió a decir que deseaba dirigir una película de Leprechaun mientras estaba promocionando la película Espiral From the Book of Shaw en una entrevista con Bloody Disgusting Boseman explicó todavía mucho más su idea o su plan para una Leprechaun afirmando que esta posible película no sería un reinicio sino una secuela directa de la primera original como ya pasó con Rettanz y que exigiría el regreso de Warwick Davis a protagonizarla Boseman declaró además que no intentaría cambiar el tono de la serie sino que se apegaría a los temas oscuramente cómicos de las seis películas originales dijo que creía que eso es lo grandioso de las películas de Leprechaun que son tontas son divertidas son violentas pero son unas películas para ver con palomitas y ya está que no intentaría cambiar el tono dice que lo haría igual de loco sería entre la primera película y Back to the Hook que estaría en algún lugar entre ese marco tonal de esas dos películas se volvió realmente ridículo a medida que avanzaban pero esa ridiculez es lo que las hizo divertidas y hasta que llegamos hoy este ha sido el vídeo de esta semana en el que hemos hablado de toda la franquicia de Leprechaun y bueno pues todo lo que contiene ya como habéis podido ver pues solamente son películas algunos cómics muchos de ellos se cancelaron y proyectos que nunca han llegado a salir a la luz y que no sabemos si se verá de momento la cosa está parada el tío este de Sao quiere hacer algo más pero ya veremos por mi parte nada más si queréis comentar algo ya sabéis podéis dejarlo en comentarios ya sabéis que tres de vosotros podréis ganaros un saludo en el próximo vídeo si comentáis también deciros que estamos en Odyssey que os podéis hacer miembros del canal y nada muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo dale like comparte suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal nos vemos en el próximo adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!